Esta cumbia que yo traigo, tiene sabor a Colombia Esta cumbia que tu bailas, tiene ritmo colombiano Y llegó el sabor, trópico 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 colombiano Yo quiero bailar, yo quiero gozar Esta cumbia colombiana Vamos a bailar, vamos a gozar En la rueda la cumbiamba Siente la cena y que siga la rueda Hay que siga la cumbiamba Vamos a bailar, vamos a gozar En la rueda la cumbiamba Cumbia Cumbia Colombiana En la rueda la cumbia 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 Cumbia